Hola, soy Ilsa González y soy votadora. Las cosas que he aprendido es a valorar lo que tengo y crear conciencia sobre las discapacidades y que es mucho más importante el trabajo en equipo que el trabajo individual. Esta actividad me pareció muy difícil, ocupar mucha coordinación, mucha destreza, mucha fuerza para estar moviéndote en la silla y girando. Con voluntad. Todo se puede. Una experiencia diferente, un poco estresante por no poder saber dónde están tus compañeros y el balón, pero una actividad que para los que son ciegos debe ser algo mágica el poder volver a jugar fútbol. Creo que es una muy buena iniciativa y poder disfrutar sobre todo el fútbol y con otros sentidos. Una ser la vista. Aprendí muchas cosas hoy. Una de ellas es subirme a una silla de ruedas porque nunca había subido a una. Otra es nunca darme por vencido y por último es darle gracias a Dios por lo que tenemos. Con voluntad todo se puede. Esta actividad me pareció muy divertida, pudimos trabajar en equipo para lograr muchas cosas y sobre todo lo que aprendí fue que todos podemos lograr hacer lo que amamos, lo que nos gusta, solamente hay que ser creativos y teniendo voluntad. Con voluntad Con voluntad Con voluntad Con voluntad Con voluntad Todo se puede.